hola chicos estamos aquí en un vídeo y esto es si morimos la serie terminados ya hicimos la primera parte que queda un poco mierda y esta va a ser la buena bueno esperemos y bueno pues pues eso no hola chicos que pasa ese es pablo x3 la broma bueno eso si no morimos antes vosotros sabéis que os podéis poner el mapa en la mano izquierda ostras es verdad lo voy a hacer es que eso queda muy pronto además para este juego que vamos a hacer es bastante bien y como se puede poner el mapa en la mano izquierda pues tienes que poner plus control y no te lo puedes como si fuese tu escudo y ya está a ver mapa localizador vacío pues no me deja a ver le tienes que dar antes a crear mapa ya me lo he creado no? a ver f osea ya tengo el mapa ya tengo el mapa vale te pone te pone eh eh mapa 1 o lo que sea o o o o o o o te pone mapa localizador vacío mapa localizador vacío me pone eh eh entonces le tienes que ir a crear mapa ah dale de que te sirve tener un mapa en el que no apareces ni tu la verdad que si pues no se puede crear mapas o sea no se pueden crear a ver como queda o sea que guay queda una oveja una oveja a ver cuanto a la novela voy a ponerte una antorcha eso es lo que debería hacer en minecraft tu ponerte una antorcha si o es que tendrías que eliminar con una antorcha en la mano creo que puedes hacer o que por ejemplo y como ya entre como las antorchas ya no sirvían por ejemplo si ya por ejemplo poner tres antorchas hierro o algo así yo que sé y ya te apoya con la mano eh chicos tenemos bioma de meseta aquí detrás ostras vale eh esta es increíble o sea eh a a a si lo de la meseta ya también lo vi tu arena roja creo que es la primera vez que veo arena roja en minecraft de forma natural madre mía madre mía es que encima eh esto es bonito o sea eso es si eso es lo bueno con 16 bueno con 20 quizás un momento ya vale yo ahora mismo chico lo primero que necesitamos es una cama eh necesitamos camas eh bueno algo que hay que hacer para este modo de juego activaros los nombres activaros los nombres de los amigos si yo lo tengo activado ah o sea que en leafcraft si te empezamos a robar o algo no ves no perfecto precisamente un vídeo aquí vídeo terracuta oye y si y si me hago la casa de terracuta que eso eh pues estaría bien eh espérate se puede hacer algún material con terracota no no o sea algún que si algún material con terracota no no eh en verdad no lo sé a ver voy a coger espérate hay hay ladrillos de de terracota porque eso estaría no eso no creo que es solo decorativa la terracota oye un hundido nos los cargamos y otra oveja se yo no mejoraría he que si morimos morimos para siempre bueno la única forma de revivir nos se escogen un totem si si y hay que hacer un alretara y un ritual hay Day hay hay que quemarlo o sea podemos elegir tenerlo quemarlo a esos que van ática Venga, que eso queda épico Y que lo pongamos en el sitio de inicio Para que haya pareja ahí, de repente Quemándose, que empiece ya On Fire, ¿no? Sí Te estoy viendo muy motivado, te estás alejando Mucho del grupo Bueno, yo Yo sigo pillando Terracota, porque yo Digo que mi casa va a ser De Terracota, o sea, yo aviso Yo no tengo ni idea de cómo la voy a hacer, yo estoy cogiendo Materiales aquí para la noche, me voy a hacer una cama Ya que puedo Si se puede, se hace Yo es que aún no puedo hacer una cama No tengo ni una cama Exactamente Ahora, ¿y esto? Esta cosa es otra cosa de Terracota ¿Sí? Ah, vale, o sea que hay Terracota Naranja Y Terracota roja ¿Y esto? Ah, vale Ah, vale Y te ve Terracota normal y corriente ¿Y esto? Madre Y también hay marrón No, te voy a los dos extraños de las covas, tío Hay un meme ¿Cuántas cosas de Terracota hay aquí, tío? Hay un meme que dice Cuando juegas a un juego, mira y se pone una persona normal Pero cuando se oyen los ríos extraños de las covas de Minecraft Que aparece una persona aterrada Hombre, es que me dan mucho miedo, tío Vamos a ver que le fnag Tengo una cama, chico ¿Puedo decir que le fnag? Igual sí, eh Igual sí, creo que le fnag tú ¿Cómo se ha ido tan oscuro? Yo he visto un vídeo que dice Cuando ves una aldea en Minecraft Y dicen ahí ¡Música de traco! F Cañas de azúcar Vaya, es que por los fabrianos Yo, 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 yo también tengo Vale, aquí en realidad no sé por qué Pero estamos cada uno a tomar por saquete el otro O sea, yo ahora mismo Yo intentando conseguir ovejas Chicos, la cosa primaria sea ovejas Porque por la noche podemos morir Si tenemos las ovejas Eh, 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 eso es verdad Eh, sí, tenemos ovejas Madre mía Eh, vamos, que sobrevivimos No hay casi ningún monstruo Yo tengo aquí calabazos O sea, quedamos toda la noche despiertos Monstruos, vamos Que morimos por un creeper Eh, os, os sobra algo de lana Yo tengo dos de lana Estoy encontrando una oveja, chaval He encontrado ya las mías Y parece ser que El destino ha hablado Eso lo voy a sobrevivir, tío ¿Cuántas ovejas tienes tú, Bruno? O a lo mejor lo que quiere el destino Que te quitemos Yo sobrevivo igual La cama Y sobrevivamos nosotros Hola, tío Que te, que te mate Y te quite la cama Quiero decir No me entiendo No es cierto Yo Yo creo que Si me Bueno, yo creo que he sobrevido Tengo una Bueno, aquí, o sea Casi voy a tener una cama ¿No hay ni una oveja aquí? Ya lo sé, tío No, no sé si no era ninguna Ahora Me estoy quedando sin comida, además ¡Una abeja! Yo tengo mucha comida Me das la lana, porfa Que una cama No te sirve para nada Oh, Dios, chicos, se hace de noche Se hace de noche Hay chicos, 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 tranquilos Tranquilos, está muy tranquilo Reunidos Vale, 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 vale Casi muero tú Hay que encerrarse Hay que encerrarse Vamos hacia Dani Nos da tiempo Nos da tiempo Eh, chicos, seguirme He encontrado una zona con muchos árboles Y eso quería muy fácil las ovejas He encontrado una zona con muchos árboles juntos Un pollo Vale, nos hace Vale, aquí Ya le impresiona que aparezca una oveja No hay que centrarse En la cama Ahora hay que centrarse ¡Ovejas! ¡Ovejas a montones! ¡Ovejas! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¿Cuántas ovejas hay aquí, macho? No lo sé, pero van a morir todas Vale, pues sí O sea, pronto no habrá ni una Vale, te tengo dos Vale, me das un poquito Tengo una cama Ahora necesitamos la cama de Dani Vale, yo estoy aquí Una oveja aquí Que se ha escapado ¡Qué nata es! Si mueren Bueno, chicos, aquí Hay que ayudarnos mutuamente Porque estar todo el rato juntos Hace gracia E intentarnos apegarnos Si yo estoy a lo de vuestra Ya, ya ¿Por qué hemos venido, si no? Mira, ahí hay alguien se Mátalos ¿Y dónde estáis? Ahí, 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 ahí Ahí hay otra Otra oveja, eh Mátala, mata Poner las camas Tenemos camas suficientes A ver, chicos Escuchadme Tienes camas suficientes Quedarosla y dormiros Vale Yo tengo para haceros una de sobras Tú tienes camas suficientes Sí, sí Vale Pues, Bruno Hay que huir Combate que combate El niño, el niño El niño está un toque Eh, chicos No nos la juguemos Que es que al final Yo sé que vamos a morir Vale, duerme Duerme ya, duerme ya Vale, vale Corre, corre Corre No, mierda Me queda una Me queda una oveja por matar Una Pero tú no Tú no decías que tenía el caja Sí, sí, me he confundido Os sobra Ven, ven Vale, corre Venid, venid conmigo Ayuda, ayuda Que encima tengo un esqueleto Ven, ven, tú Vale, alguna cama Vale Dani, nos pina un aleano zombie Muérete Eh, estamos al lado, ¿no? Sí, estamos al lado Sí ¿Dónde estáis? Al lado Vale, corre, corre Corre, corre No, no, no Aquí, chico Que esta zona más segura Venir Es parte Que esto Que esto Tiene La pierna Para hacerme A dormir A dormir Con el Dormidos 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 No tardí Dos años Que luego Me va a tratar Por cierto De aquí ¿Qué es un personaje? Sí, estoy durmiendo De nosotros Que una persona Una persona Veterana De Minecraft Eh, yo Ni idea Creo que yo Todo en cuanto Empecé a jugar No empecé a jugar Pero yo Estras tuyo Este finado Yo Empecé Yo El Minecraft La verdad Fue Tiene un juego Que jugué Yo Con seis años Que fue la primera vez Yo Empecé a jugar Al Minecraft En la Wii Yo la primera vez Que jugué La primera vez Que jugué Minecraft Hace cuatro añitos Solo Entonces yo Claramente No, no Pero yo llevo Viendo vídeos Vamos Desde Sí, yo también Yo me enteré Primero Con unos Con unos Cinco años Cuando Yo me enteré Primero Con unos Cinco años Cuando vio A mi primo Jugar Que se llamaba Dario Y dije Ostras Estudio Este juego Y luego Este plan Que me lo regalaran Y luego Ya me lo compraron Como un Tres meses Después Por ahí Vale O sea Y en vez de jugar Con seis años Pero yo era manco O sea No sabía nada O sea Están creativo Ahí Yo que sé Que hacer Se podría decir Que el más veterano Aquí es Dani Pero el más experto Soy yo ¿Qué me acabas de pegar? Eh tío Bruno Me acabas de pegar Tío ¿Por qué? Sí tío Yo estoy cocinando carne Pero ¿Quién es aquí el que pega tío? Creo que Que yo soy más Más veterano Porque o sea Yo Desde Desde a Wii U Eso es mucho Pero No hay buen Quien sea más veterano O sea Aquí lo que importa Es quién es más experto ¿Quién es bueno? Yo aquí creo que yo El más experto El más experto Bueno Salve a que tenéis Se tira hacia la lava Picando debajo de ahí A ver tío Y tú Y tú Estabías caído Sí Tú antes Estabías caído tío Mira Yo Yo soy mejor jugando Jugando solo Porque con lo que pierdo de vida Cuando vosotros dos me pegáis Con lo que pierdo vida Cuando estamos con un zombi todos Y nos hacemos más daño Nosotros mismos Que al zombi No sé Pero Yo de aquí Creo que es el que más juega Es el que mejor juega Bueno 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 Dani En la temporada anterior De Minecraft Tío Que antiguamente Antiguamente tío Es que había más ruido Con Alexandra Y Natalia Y todos ellos Y que Estaba yo detrás de ti Todo el rato Diciéndote que vayamos a una cueva Y tú estabas haciendo el moñas Cambiándote de skins A ver tío Es que claramente A ver Y tú que tardabas Unos 20 minutos En editarte tu skin también A ver chavos A quién estamos para pelearnos A ver quiénes son más veterano Por favor Yo creo que yo soy más veterano Que yo jugando Desde hace siglos Pero os estáis peleando Para ver quiénes son más expertos Calmaos Sí, sí, eso Es que haya empezado ayer Os estáis montando una pelea Que Sí, sí Aquí vamos Ni la main con Ya En G Pues a ver quién es más experto Que eso es bueno Lo importante es que el juez Lo importante es sobrevivir aquí También También Aparte de eso Y aquí Creo que O sea Creo que no me voy a decir Que Bruno Fue el primero en morir Eso Pero si me pegaste tú Así que Así que sí Que sí Bruno Es el Es la persona Feor Aquí es mejor Seamos Pablo y yo La verdad Aquí es mejor Pablo y yo Uy, no Mierda Fue esa de ese Eh Bruno Así es sin querer Bueno pues Pablo Mira ¿Quiere venirte aquí? No, no Espérate Vamos a hacer Una cosa Si uno Tiene De nosotros Mata A otro No me acuerdo Hay tres vidas Ya está No me acuerdo Hay tres vidas Vale Luego me dicen que soy manco Es que si tío Eres malo Me matan Me matan todo el rato Vale pues Esperen Dicen que soy el primero en morir Porque ellos tardaron como dos años Bruno tío, tranqui Bruno, tranqui, tranqui Para coger una cama y dormir Esposa de la vida Esposa de la vida Esposa de Bruno que voy a ir Hacia Vale Ahora tengo los pones de Naruto Voy a ir Hacia ti Vale Y te has de O sea Que pensé que estamos O sea que estamos A más vida Te lo juro Vale Después de una noche Después de enfrentarte a 50 zonas Y tengo otra De que ando vidas a Bruno XT Así también podemos prestar vidas Vale Bruno Dame mis cosas Por favor También podemos prestar vidas Pero Eso si queremos ¿Qué os parece? Vale Como en Star Wars Que le daba a Kylo Renvidan Que eso fue más falso Espérate Que te sé Otras cosas Vale Esto por aquí Maldita Esto por aquí Joder tío Esto 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 What? Yo tengo cosas Que ni me sonaban Haber tenido En mi inventario Esto Ya estaría creo Pues si ya está Te falta algo No no Lo importante Lo tengo F Vale Pues bueno Lo importante Lo importante también Es que yo tengo Tu experiencia Y voy a darle un buen uso Ojalá no te caigas De un precipicio Guiño 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 Si Ojalá no te cayeras De un precipicio Y perdiases Toda esa experiencia Mala suerte Que voy a tirarte Yo Ostras Ahí Si me tiras Uff No, no, no O sea Digo Mejor lo hackeo Y empiezo a volar Lo 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 Podrías decir Tú Si soy ahí En plan De Ojalá No No te caigas Pero es que Te voy a tirar Que tú Es en una cueva Eh, eh, eh Hay oro Hola Hay eco, tío Me estoy ahogando No Dani, la cabeza De la toma Por saco Dani es como Los niños pequeños No se le puede dejar Solo ¿Por qué? Jaja Solo tú, eh No, tío Es que hay eco Tío Qué asco Voy a bajar A Cae eco Mierda Quiero conseguir Ya Ya Pues a cuando Ya Es Ya Muero Muero Bueno Yo estoy buscando A Dani Alguna vaca Dos vacas Y lo de la niña Pequeña Porno En tus sueños X D Pues mis sueños Son más bonitos Que la vida Vale La cuevecita Está No sé No sé Ni por dónde Se entra Pero bueno Estoy técnicamente En la meseta Debajo de Dani Bueno O sea Me estoy creciendo Ya Sin lucia O sea Sin Ni un niño De diamante Después Llegan Vejeristos Y en 20 segundos Ya Ya O sea Pero No sé Tu nombre Dani O sea No sé Cómo llegar A él Si te voy A picar Debajo De mí No tendré Lava Debajo No O sea Ninguno De metal Natio Ayuda Ayuda ¿Cuándo empiezo? Uff ¡Pumba! Hola Hola Venga Tenísimo Me traigo palos Podemos hacer Pico de piedra No tengo piedra Estáis Estáis Haciendo Pues Sí 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 F Tío Aquí he entrado Y no hay Ni un Solo hierro ¿Solo hierro? Que no hay hierro Que no hay hierro Vale Es que Yo No Lo que he bajado Es que No he encontrado Ni uno De hierro Un cerdo Muerte Cerdo ¿Qué tal le ha hecho Ese cerdo? Ese es mi comida Contra el cerdo Vamos Uff Sobreviví a la caída Perfecto Uff Acabo de ver Uff Luego yo Ayuda Ayuda Bruno 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 Ayuda ¿De dónde te dices estás? Vente ¿Cómo llegando estás? ¿Y? ¿Aquí? No sé cómo O sea ¿Has salido de la cueva? Sí Está aquí Ah Que estáis yendo A una cueva Sí Sí Yo estoy flipando Yo es que Como Dani Se ha ido Yo he dicho Pues voy hacia Dani Ah Vale Y no Pues voy Hacia palma ¿Hacia palma? ¿Qué tal es la mía? ¿Cómo? 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 Uuuh Dios Después me culpas por matar Hombre que no Si me mata ¿Me has matado? Hay un esqueleto por aquí Tiene Vale perfecto Muerto Buenísima Dani ¿Tienes antorchas? Acá hay hierro Se me acaba de caer La pila de grabar Ah Que Que tenéis Carbón Hierro Y estáis consiguiendo Eso sí Sí Realmente sí tío Luego tú robas todo Estoy sintiendo Más ofendiente Ah Vale O sea Encima creo que Estáis En la cueva En la que he estado yo Antes Exactamente En el mismo ¿Dónde estoy? Yo con encontrar hierro Me va a ir Yo help Que aquí Aquí hay una pinta De morirse Ojo tío Y ese eco ¿Dónde estáis tío? En una cueva A tomar por saquete En la meseta Vamos Yo estoy en la meseta Viendo De la puerta Tú 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 Dani Dani muero Se me ha liado la cosa Ven a ayudarme No puedo ¿Cómo que no puedes? Qué ratilla ¿Qué has dicho? No muero 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 ¿Cómo narices Se muerta? Ah pues sí Mira ya ha muerto Vale pues A Bruno Le queda una vida Yo estoy flipando No es por nada tío Lo dices que te veo Bueno jugando Pero tío ¿Dónde estabas? Esto es supuestamente Trabajo en equipo Y aquí no me viene A ningún tipo Oye Imagino que no podréis dormir Yo voy a morir de hambre chicos Ah pues yo Yo no ¿Por qué? Porque tengo comida Vale ¿Quiere venir? Pues es que ahora mismo estoy esperando Me ponemos Unos Unos Ah vale Y con un Escreto también Al parecer No quiero que me mate un Escreto ¿Vale? ¿Vale a tomar Carne podrida? Perfecto Tengo un arco ¿Y eso? Estoy haciendo unos quiebros A todo el mundo Aquí Que bueno Mierda Help Eh Bruno tío Estoy aquí ¿Dónde? A Bruno Le queda una vedita Como nadie me ayude Y muera Aquí En la nada Eh No sé Te acabo de ver Pablo Vente vente Corre ayuda Que no os veo Detrás de ti Detrás de ti Corre Vente aquí Corre 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 Que solo tengo Un Este y medio De muslito Esperate Que mi 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 Está Muy en la mierda Dios Ayúdame Que no te fastidia Que me queda una vida Pues si mueres Este es vuestro trabajo en equipo En serio Aquí detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Estamos aquí Comida Eh Derme comida Es que soy mister anónimo Alguien Alguien me da comida Please ¿Tú puedo matar a mister anónimo? Eh Puedo Puedo ir a tu casa Con Con No No Puedes Puedo ¿Me puedes dar comida? Pablo Please Pablo ¿Me puedes dar comida? Pablo No necesito comida Comida Ahora cuando cocine Voy a ¿Por qué es esto? Aquí hay más comida Vale Voy a alimentarme De De seres humanos O los muertos Os 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 Le mato Me cago en todo Me cago en todo Estoy jugando más Pues mira Pues si Me 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 Nos Dormimos Ya Vale Chicos Tenéis cama Para mí Yo No Yo No Tengo cama Para ti Yo Tengo cama Para Vale Pues tenemos que sobrevivir Aquí En la noche oscura ¿Qué es eso? Hay un enderman Eh tío No perdes Pues no dejes A volver La comida Tío Eh que no te iba a arrobar Ah es que ya no compartes Vas con armadura En la de oro ¿Quién? Tú ¿Quién ya va con armadura? Tú Tío Tío me puedo dar comida Pablo Estos los tapos viejos Que ya tenía en el sótano Es que para el tío Tío Y luego dices Que vayamos contigo A ver el hierro Pues que luego tú Tú no compartes Pero Pero que no Que no Eh a ver Dani No 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 quería Que me robases la comida Para que os la pudiese repartir yo Que tengo seis justos Y así Puedo daros dos a cada uno Y me quedo con otros dos Gracias Así que Tranquilo Cordero Tito Ah vale ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Oh! 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 Tito chaval Tito la carta Vale Alguien me tiene una comidita más Que es que Tengo un corazón y medio Vale Ya te lo has acabado todo tío Que Acabe de darte dos filetes tío Dani Y la cara tío La cara Te he metido yo en la boca O sea Vale Si me alimento de zombies X dar inventándome de carne Humana muerta Este prendo que hace A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que para eso le estoy metiendo A puño Bueno Que ya estaba yo ahí para matarla A la peces Peces Pues se tarda a morir ¿Qué? Ya Vale Eh Tengo Diez chuletas de cerdo cocinada Eh Bueno Que es que está cocinando ahora Pero No te acerques Que ya Ya os daré yo Ya os daré yo Que yo os reparto Vale Eh Y Y Y tengo también Dos pollos Que voy a cocinar ahora Pollo Vale Tengo una espadita Uh Y yo una carne de pescar Vale Eh Algo que tendríamos que hacer Es Encerrarnos en una cueva Y de ahí no salir Hasta que salga el invierno O Hasta Hasta que salga el sol mejor También Es que mi idea era más drástica Más bonito Voy a buscar algo de comida Ostras Ahí hay luz Ah Está Dani ahí Con su horno Y todo Creo Creo que mi hermana Está jugando en la monjas Un aplauso por favor Vale Eh Chicos ¿Queréis Sus letras de cerdo cocinada? Yo ahora voy bien En verdad Me puedo Sustener Pero me vendrían Dos creepers Dos creepers Pues ven Que te doy una Uh Help Estoy en la cueva Vale Ven Alguien Me ayuda Ah te veo Te veo Vale yo puedo ir Yo puedo ir Espérate que que voy Yo acabo de alcanzar Eh La paz interior Ah 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 Casi me ahogo Casi me ahogo tú Como he hecho Obras tan malas Pues voy a intentar Eh Hacer Cosas Y ahora resulta Que soy malo En el párpado Sigo sin lugar Ah vale Nice Eh Hay Hay un escrito araña Ahí arriba Escrito araña ¿Arriba de dónde? Pues eh Arriba De la montaña Un creeper detrás del árbol Hola Dani Hola ¿Quieres comida? Vendo Antorchas Eh tío Esa era mía Ya Pues es que Es que yo No tengo Ni Hierro Ni carbón Ni yo tampoco Y entonces ¿Cómo Entonces ¿Cómo has hecho Una antorcha? No me voy a comer La carne podrida Por si acaso Vale Ese día Me voy a guardar Esta chuleta Hasta el fin de los tiempos Para menos Estúpide Permiso Ha iniciado Me roba en la cama Tío Uy Un creeper Que bien Uy Casi me mata Chaval Casi me mata Mira Hombre Es que Te estás acercando No No Dame mi pólvora Hola ¿Cómo te gusta la pólvora? Hombre Así Cuando tengáis casa Yo puedo Hacer Un escabón Una vaca Como decía Me voy a comer la chuleta creo Bueno no Todavía no Es que me la quiero guardar Esta chuleta y yo Vamos a hacer amigos Tengo yo Más teraporte Que yo Sí O sea Hay Hay que Hay que Asentarse En algún sitio Y haces un cobre Porque yo Si no Pollo La de 3 2 1 Pum Tenemos pollo Chicos Vale Oye 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 A ver Yo Yo Cuando diga Casita Digo Una casa De Tierra Que nos sirve para Tierra Bastante Conocida En lo que vendría siendo Minecraft Un salmón Un salmón No le doy Ostras Tú Nos podemos alimentar De algas En serio ¿En serio? En serio Hacemos alga Alga seca Oye Pero que A mi No me está Dando nada Estas Creo que no es Acaso no Estas algas Son algas De mar Aparte Tiene un pescado aquí Que va a pillar Bueno Bueno Me estoy hinchando aquí A que me muero por ahogar Sería humillante Tienes uno de abajo Vale Que tengo El inventario lleno Perfecto Se nos escapa uno Se nos escapa un salmón Vale ¿Dónde está Dani? No tengo mapa ¿No tienes mapa en serio? No Si es que he muerto antes En la cueva Lo he perdido Eh Pues vale Si me sigues Te digo Te sigo Te sigo Te sigo Me infrien Voy a comer un pescado Antes de todo A ver si llego ya Toda la comida Y ya está Ahora voy a por ti Las manos Maldito Qué tibulón Un calamar A lo mejor Nos vendría bien Para tener tinta Ya Pero De momento Tampoco queremos Tinta real No sé Pero es que yo Cosa que veo Cosa que tengo que matar Pues Me recuerda a San En el Minecraft En la vida real Te imaginas en la vida real Cosa que veo Cosa que tengo que matar Veo un árbol Veo una hormiga Y el sol pichote Veo a una persona Yo veo a una persona Veo al último Especimen de una especie En extrición En extrición ¿Y ese específico en cuál es? Pues el último Si que se llama Adiós al específico Así que Todos sabemos que va a morir ¿No? Adiós al específico ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás lejísimos? Este aquí Eso no se ha quedado claro A los dos Pues me veis en el mapa Sí Está muy lindo Pero digamos que te has sido lejísimos Ok tú No me robes la comida Otro con lo de robar Pero si Yo te he dado comida Sí Luego me has robado casi ¿Para qué crees que yo quiero robarte comida? Soy yo el que te da la comida Bueno tú lo que quieres Lo robas La antorcha La cama que me ha desaparecido Bueno Que yo En mi mente Tengo una cama Y no puede ver la gente De mi vídeo Sí Mi cama ¿Y si son ciegos? No lo verán Obviamente Bueno pues entonces Tampoco se ha quedado en este vídeo Flipa Me queda pillado Si tengo pico lo puedo destruir Me cago en todo Dos Tres Cuatro Vamos Tierra Quitamos Tierra Quitamos Tierra Quitamos Tierra Quitamos Eh chicos Voy a terminar ya el capítulo ¿Vale? Si y yo Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Adiós Adiós Bueno en mi vida Hacemos la intro O sea La esta Eh Bruno ¿Estás a la mía o no? Eh no A tu derecha Vale pues ponte aquí a la mía Bueno Bueno chicos Bueno si termina el vídeo Tal de like Suscribiros Y bueno chicos Pues adiós We